Hola y bienvenidos a Darte de Invertir. Tanto si inviertes en bolsa como si no, este vídeo te será de utilidad, dado que el nuevo escenario económico que va a traer la Agenda 2030 nos va a afectar a todos por igual. Este nuevo plan es probablemente la mayor reforma económica y social en décadas y va a tener serias implicaciones para nuestros ahorros y nuestras inversiones. Por eso es de vital importancia que conozcamos en qué consiste y cómo nos va a afectar. Esta Agenda 2030 ya está en marcha y estamos empezando a vivir las primeras consecuencias. Cuenta con el apoyo de algunas de las personas más poderosas del mundo, como Bill Gates, Bill Clinton y la mayoría de presidentes de Estado. Además, también cuenta con el apoyo de Naciones Unidas. Algunas de las políticas que propone este plan económico podrían estar siendo las causantes de esta crisis que estamos comenzando a experimentar en la economía. De hecho, el lema de esta campaña global es No tendrás nada y serás feliz. En este vídeo te mostraré con detalle en qué consiste esta Agenda económica y cómo nos va a afectar. Además, también veremos cómo podemos proteger nuestros ahorros y nuestras inversiones o incluso beneficiarnos de este nuevo escenario económico que se va a implantar. Quizás no te suene de nada esto de la Agenda 2030, ya que ha ido mutando con diferentes nombres como Objetivos Globales o Agenda Global para el Mundo. Este nuevo plan económico nace desde el núcleo del Foro de Davos, que reúne a las personas más poderosas del mundo, como Bill Gates, Ray Dalio, la mayoría de presidentes de Estado y algunos de los empresarios más poderosos a nivel global. En este foro de Davos se ponen a debate las políticas económicas que después serán implementadas a nivel local. Pues bien, esta Agenda 2030 ya se diseñó en el año 2015, llevamos 7 años desde su implantación y ahora estamos entrando en la fase más crítica. De hecho, muchos expertos y economistas afirman que estas políticas de la Agenda 2030 podrían estar siendo las causantes de la crisis actual que estamos viviendo debido a los altos niveles de inflación. El símbolo más característico de esta nueva campaña económica es un pin con 17 secciones en diferentes colores que representa cada uno de los objetivos y que seguramente habrás visto portando a algunas de las personas más famosas y poderosas del mundo, como puedes ver en esta imagen. En esta imagen puedes ver a Bill Gates haciendo entrega de estas insignias al presidente de España o incluso al rey de España también. Y de igual forma también puedes ver portándola a presidentes tan importantes como el de Francia. Estas 17 secciones de este emblema representan los 17 objetivos que busca esta Agenda 2030. Muchos de ellos ya se dan por hechos, como la colaboración entre naciones, reducir el nivel de desigualdad o reducir los niveles de pobreza. En este vídeo nos vamos a centrar en la parte económica de esta Agenda 2030, ya que va a modificar completamente la forma en la que invertimos y en la que ahorramos. Al igual que sucede con el movimiento del gran reinicio económico, hay una serie de personas menos visibles que están detrás de estos movimientos. En concreto, Klaus Schwab es la persona que lidera el Foro de Davos o el Foro Económico Mundial y que buscan a través de estas políticas modificar la nueva realidad económica y social para los próximos años. Seguramente no te suene el nombre de Ida Auken, pero es una importante política en Dinamarca y que está detrás de algunas de las principales reformas económicas que busca impulsar esta Agenda 2030. En unas famosas declaraciones donde buscaba resumir en qué consistía la parte económica de esta nueva Agenda Global, dijo lo siguiente. Bienvenidos a 2030. No tengo nada, no tengo privacidad y mi vida nunca ha sido mejor. En YouTube puedes encontrar fácilmente un vídeo promocional publicado por el Foro Económico Mundial que se titula 8 predicciones para el mundo en el año 2030. Dentro de estas 8 predicciones que hace esta organización para el futuro hay algunas más preocupantes y que te voy a resumir a continuación. Antes de continuar, quiero recordarte que si te está gustando este vídeo le puedes dar like y suscribirte al canal activando las notificaciones para que así esta comunidad que está on front of the doors tenga la mayor difusión posible y que además personas puedan aprender a invertir o a gestionar sus ahorros. Te voy a leer la predicción número 2 que hace esta organización y que resulta especialmente llamativa. Estados Unidos ya no será la primera potencia mundial y un pequeño número de países le sustituirán. Algunas de las personas más poderosas a nivel mundial ya nos han advertido de este riesgo. De hecho, Ray Dalio lo ha resumido en el libro El nuevo orden mundial. En este nuevo escenario, el dólar dejaría de ser la divisa más importante a nivel mundial y Estados Unidos entraría en un terrible declive por la acumulación de deuda y el alza de populismos políticos. En el siguiente gráfico del FMI ya puedes ver como el declive del dólar ha comenzado. Antes el dólar tenía una cuota de mercado del 70%, sin embargo ya ha bajado al 60%, siendo sustituido por otras monedas que no son precisamente el euro. Podemos ver que entre estas divisas al alza se encuentra el yuan chino y algunas otras monedas asiáticas, que es donde se está generando el crecimiento en la actualidad y es algo de lo que nos ha advertido también Ray Dalio. Más adelante en este vídeo veremos la que para mí es la más preocupante de las predicciones que hace este Foro Económico Mundial para la Economía en los próximos años. Si continuamos viendo este vídeo de las 8 predicciones para el mundo que tiene el Foro Económico Mundial, la número 1 es especialmente llamativa y dice lo siguiente. No tendrás nada y serás feliz. Podrás alquilar cualquier cosa que necesites. Aquí ya podemos ver pistas de uno de los mayores cambios económicos que se avecinan y que de hecho ya estamos experimentando en la actualidad. Este cambio de mentalidad que quieren aplicar a las personas de poseer cosas a tener que alquilarlas o rentarlas a largo plazo está siendo tremendamente beneficioso para un reducido número de compañías y a continuación te voy a dar una serie de datos reveladores que lo demuestran. Es bueno que conozcamos todos estos cambios dado que eventualmente nos podemos incluso aprovechar de ello, dado que muchas de estas compañías con este nuevo modelo económico están fomentando un mayor consumo, lo cual se traduce en unos mayores beneficios empresariales y eso se suele traducir en precios a balza en bolsa. Hoy en día las personas ya no poseen su automóvil, se lo alquilan en forma de leasing o renting a la mayoría de las compañías o a sus bancos de preferencia, pagando una cuota mensual. De hecho en Estados Unidos el 70% de los vehículos que se venden son financiados. De igual forma la mayoría de gente no posee su iPhone, se lo alquila Apple a cambio de una cuota mensual. La mayoría de gente tampoco posee su vivienda dado que tiene una hipoteca o una cuota mensual o un alquiler mensual si está alquilando esa vivienda. Hoy en día tampoco se compran películas, simplemente le pagamos una cuota mensual a Netflix por el derecho a poder verlas. Las empresas han llegado a un nivel de obsesión por ofrecer productos en alquiler a sus clientes que hace pocos días BMW anunciaba que si queríamos asientos calefactables en nuestros coches tendríamos que pagar una cuota de 15 dólares al mes. Si quieres sonidos deportivos más artificiales serían 99 dólares al mes. Incluso si quieres faros adaptativos tendrías que pagar 10 dólares al mes. Este tipo de iniciativas podrían parecer un poco ridículas al principio, pero pensemos un poco más allá. Si se fomentan y se aprueban desde los poderes políticos y económicos, la mayoría de fabricantes podrían ponerse de acuerdo como ya está sucediendo para que eso sea la nueva norma estándar y de esta forma obligar al consumidor a un mayor gasto y a un mayor desembolso de dinero. En el pasado este tipo de acciones coordinadas por la industria se considerarían un monopolio dado que supone un abuso sobre el consumidor, pero hoy en día como se alinean con estos nuevos objetivos de la Agenda 2030, del gran reinicio o de los objetivos globales o como lo quieran llamar, no pasa nada. Antes de pasar a ver varios ejemplos concretos de acciones que se están beneficiando de este cambio de tendencia, quiero recordarte que ya están abiertas las inscripciones para el nuevo curso online del arte de invertir. Si quieres aprender conmigo te recomiendo que te inscribas en el link que encontrarás en la descripción a este nuevo curso que comenzará el día 26 de septiembre. Vamos a ver un claro ejemplo de lo rentable que está siendo este cambio económico para algunas de las mayores corporaciones del mundo. En este caso quiero mostrarte Microsoft, que cotiza en Estados Unidos bajo el tíker MSFT a un precio de 260 dólares por acción en la actualidad y que por cierto es una compañía fundada por Bill Gates. Quiero que veas el siguiente gráfico de la cotización de Microsoft y que veas lo que sucedió a partir del año 2013. Venía de ser una empresa aburrida y con un comportamiento lateral en bolsa pero de repente hay un punto de inflexión y las acciones no han parado de subir desde entonces multiplicándose por más de 10 veces. La gran visión que tuvo Microsoft durante esos años fue adelantarse a esta tendencia que están intentando implementar ahora con la Agenda 2030. Dado que cambiaron su modelo tradicional de venderte una licencia perpetua donde poseías el producto de Microsoft a cobrarte un alquiler mensual por todos sus productos donde ya no posees el producto. En el pasado Microsoft te vendía una licencia por ejemplo de Microsoft Office para usar Word, Excel, PowerPoint por 300 dólares y además incluía actualizaciones. Sin embargo se dieron cuenta de que era mucho más rentable alquilarte esos servicios de forma anual y que pasaras a pagar 100 dólares lo cual inicialmente puede parecer más barato. Sin embargo lo vas a estar pagando por toda tu vida y además te van a aplicar subidas de precios más agresivas en años posteriores. De esta forma el primero o el segundo año la empresa gana un poquito menos de dinero pero después los beneficios se vuelven exponenciales y a lo mejor inicialmente te extraían 300 dólares y ahora a lo largo de la vida de un cliente consiguen extraer 3.000, 4.000, 7.000 dólares. Es paradójico pensar que Microsoft hace 20 años fue investigada y multada severamente por prácticas monopolísticas y de abuso de precios contra el consumidor. Sin embargo en la actualidad no se hace nada a pesar de que se está extrayendo mucho más dinero del consumidor con productos que son también monopolísticos. Sin embargo como se alinean con la forma de pensar de la Agenda 2030 esta clase de comportamiento empresarial se aprueba e incluso se fomenta. Antes de pasar a ver algunas de las predicciones más importantes que hace la Agenda 2030 y el Foro Económico Mundial permíteme recordarte que si te está gustando este vídeo le puedes dar like y compartirlo con otra persona que le pueda ser de utilidad. De igual forma te puedes suscribir al canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo de bolsa y de inversiones. Las predicciones número 5 y número 6 son algunas de las más preocupantes y que podrían ser las causantes de la terrible crisis de inflación Estas predicciones buscan proteger el medio ambiente lo cual es un objetivo totalmente válido y que se da por hecho que todos tenemos que aplicar. Sin embargo la forma de conseguirlo es totalmente radical dado que proponen eliminar completamente el uso de combustibles fósiles sin un plan claro y estratégico para hacer una transición energética. Incluso proponen medidas tan radicales como establecer límites de precios al gas o al petróleo. La tremenda crisis actual que estamos viviendo de inflación está causada en gran medida por los elevados precios de los combustibles fósiles como podrían ser el petróleo o el gas. Una inflación alta y creciente es probablemente el peor escenario económico para la clase media y que históricamente ha provocado los mayores niveles de pobreza y de desigualdad social. Durante los últimos 7 años se ha establecido una batalla contra los combustibles fósiles coincidiendo con la aplicación de la Agenda 2030 donde se propone una transición energética sin ninguna clase de planificación lo cual está generando los altos precios de la energía que estamos viviendo en la actualidad por la falta de inversión en el sector. En el siguiente gráfico puedes ver como desde que se empezó a cambiar las políticas respecto a los combustibles fósiles la inversión en explotación y producción de petróleo ha caído un 60% desde 600 billones de dólares anuales a menos de 200 billones de dólares. En este sentido no es de extrañar que las compañías de petróleo y de gas hayan sido la inversión estrella durante este año 2022 a la vez que se desplomaba la mayoría del mercado dado los elevados niveles de precio que está alcanzando el petróleo. En el siguiente gráfico puedes ver algunas de las compañías más famosas de petróleo y gas de todo el mundo que se están beneficiando de los altos precios en los combustibles fósiles. En este sentido destaca la buena visión de algunos de los mejores inversores a nivel mundial como Warren Buffett que comenzó a apostar por este sector meses antes de que el petróleo se disparara en bolsa. En concreto ha empezado a invertir agresivamente en una compañía de petróleo que se llama Occidental Petroleum que cotiza la bolsa de Nueva York bajo el tíker OXY a un precio de 55 dólares por acción. Warren Buffett ha invertido más de 10.000 millones de dólares en esta compañía que es una de las empresas líderes en extracción y procesado de petróleo en Estados Unidos en la lucrativa cuenca del Permian en el Golfo de México o incluso en Oman. Además cuenta con unos bajos costes de extracción y unas altas reservas de petróleo. Además esta compañía cotiza actualmente a 6 veces beneficios comparado con los 10 veces beneficios que suelen cotizar históricamente este tipo de compañías. Y además tiene implementado un programa importante de retorno de beneficios al accionista en forma de dividendos o recompras de acciones. Antes de pasar a ver nuevas compañías que se están beneficiando de este cambio económico quiero recordarte que todo lo que vemos en el canal es educativo y que mi principal objetivo es que aprendáis a invertir pero por vosotros mismos. De esta forma tenéis que ser responsables de vuestras decisiones de compra o de venta. Hay muchas compañías en bolsa que están aplicando este nuevo modelo económico y que se están beneficiando tremendamente. Un claro ejemplo ha sido la compañía Adobe que cotiza en Estados Unidos bajo el tíker ADBE a un precio de 400 dólares por acción y que al igual que Microsoft desde el año 2012 que cambió su modelo económico se ha multiplicado en bolsa por más de 12 veces y no para de crecer beneficios y ventas. Adobe al igual que Microsoft posee productos irreplicables como podían ser el Adobe PDF, Adobe Photoshop o Adobe Premiere. En el pasado se vendía una licencia normalmente por un precio de en torno a mil dólares e incluía las autorizaciones posteriores. Sin embargo en la actualidad te cobran una pequeña licencia mensual de 50 dólares pero que en dos años es mucho más lucrativo para la compañía y va a tener ese flujo de caja constante por los próximos 20 o 30 años. En la siguiente imagen de las cuentas de Adobe podemos ver el tremendo efecto que han tenido sobre los beneficios empresariales de esta compañía este nuevo modelo económico dado que ha elevado sus beneficios por acción desde un dólar a más de 13 dólares por acción para este año. Un factor interesante de las acciones de Adobe es que su valoración en bolsa por fin ha descendido y en la actualidad cotiza a 26 veces beneficios lo cual se sitúa por debajo de su media histórica que solía ser 36 veces beneficios. En otros sectores como por ejemplo el del automóvil también podemos ver compañías que se están beneficiando de este nuevo modelo económico. Las divisiones financieras de alquiler y renting de automóviles de Volkswagen, Renault y otras compañías de automóviles en muchos casos son más lucrativas que el propio negocio de fabricación de automóviles. Sin embargo en el sector tecnológico es donde más compañías podemos encontrar que se están beneficiando de este cambio de mentalidad de poseer cosas, alquilarlas o a pagar una cuota mensual y que unido a unas posiciones competitivas que casi rozan lo monopolístico hace que sus beneficios estén prosperando y además como se aprueban desde el poder o desde la política no están siendo investigadas por prácticas de abuso al consumidor. En el siguiente gráfico puedes ver algunas de las principales compañías cotizadas que se están beneficiando de los pagos por alquiler o de las suscripciones mensuales. La buena noticia es que muchas de estas compañías han visto bajar drásticamente sus valoraciones en los primeros seis meses del año debido al miedo que había en las noticias y al mercado bajista que hemos vivido en la bolsa. Quiero agradecer a los vídeos que realiza Juan Francisco Calero por haber servido de inspiración para la realización de este vídeo. Espero que este contenido te haya sido de utilidad y que hayas aprendido más acerca del nuevo escenario económico que se avecina. Si es así házmelo saber en los comentarios y seguiré creando contenido similar para futuros vídeos. Sin más un saludo y buena inversión. ¡Gracias!